Excelentes resultados obtuvo el representativo oaxaqueño de taekwondo en la etapa regional que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oaxaca consiguió 37 boletos en taekwondo para asistir a la Olimpíada Nacional 2015, que se celebrará en mayo próximo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la modalidad de combate, en la categoría infantil menor calificaron 12, mientras que en la infantil mayor 6, en la juvenil menor 9 y en la juvenil mayor 4. En la modalidad de formas, calificó el doble medallista de oro, William de Jesús y se suman otros dos taekwondoines. En formas por parejas avanzaron dos dúos oaxaqueños y en tercias, un equipo. La asociación oaxaqueña de taekwondo reconoció el esfuerzo de los atletas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.